La musiquita anda por allá La gente parece que está tranquila, pero no están tan tranquilos los ituzanguenses Por cuestiones de veda política no vamos a dar a conocer ningún nombre político No vamos a... voy a empañar el coso Saca un poco la cámara No vamos a dar a conocer ninguna cosa así, estrafalaria, ni listas, ni nada que eso Pero el fantasma de Ituzangó Se voló Está en todo Ituzangó No, no, para arriba no, anda por las calles Un informe detallado, a conciencia, como debe ser el periodismo Nada de estupideces El fantasma de Ituzangó Acá, en el laberinto Me sacás donde me pisó el perro y tengo todo sucio, salame No es que no Tómatela ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Hasta que comenzó a presentarse el fantasma. Fue horrible. Juro que lo vi con mis propios ojos. No sé qué hacer. Según las estadísticas, podemos decir que el fantasma vivió en Rappi 10 desde comienzos del siglo XX. Ahora bien. ¿Quién era? Eso. Eso no lo sabemos aún. Es un tipo. Usa una sábana. ¡Basta! ¡Basta! Por primera vez, desde que salió la noticia, las fuerzas policiales comenzaron a vigilar las zonas norte y sur de Itusendo. ¡Una hondo! Como siempre. Quedó aislada. No quiero que me dejen solo. No quiero que me dejen solo. ¡Tan madre! El municipio ya contrató a un inspector privado. Adalberto Sepulveda. Se dice que es el mejor y que ya estaría sobre los pasos. Del fantasma. ¿Qué sabes del fantasma de Itusendo? ¿Qué sé del fantasma? ¿No vino por acá? No, pero no va a venir nunca más. ¿El fantasma? Sí. ¿Por qué? El fantasma, creo que a partir del lunes, se sube al escobo y se convierte en puro. ¡Guau! ¿Podrán atrapar al fantasma antes de que siga generando el pánico en todo Itusendo? Eso lo sabremos en el próximo informe de El Laberinto, Buscando la Salida. Ampliaremos.